En un esfuerzo por apoyar a mujeres emprendedoras y artesanas que han enfrentado violencia, la diputada Selene Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura y la Chiapanequidad del Congreso del Estado, en compañía del líder cameral, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, inauguraron la expoventa artesanal y el conversatorio titulado Cómo establecer redes justas y juntas, promover las culturas originarias y la chiapanequidad sin extractivismo cultural. Hoy, al cortar este listón, no solo inauguramos este evento, sino que abrimos la puerta a un mensaje de esperanza y acción. El cambio es posible cuando unimos esfuerzos, cuando reconocemos la valentía de las mujeres y cuando actuamos con decisión para erradicar la violencia. Quiero que sepan que ustedes, al adquirir un producto, están combatiendo a la violencia estructural. El evento reunió a 13 artesanas, activistas y productoras de Chiapas, quienes participaron en coordinación con el colectivo Voces Feministas y la colectiva Florinda Lasos. Durante el conversatorio, las participantes compartieron sus experiencias en la elaboración y comercialización de sus productos. La visión de la legisladora Selene Sánchez demuestra que el poder legislativo puede y debe ser un agente de transformación para un Chiapas más justo y equitativo. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo.